Mi gente de mucha noche, hoy celebrando el Día del Trabajador, yo quise enaltecer una profesión que hay veces que no es tan enaltecida y es la del maestro. Yo me encuentro con la maestra Nimi Arrocha de la Escuela de Paso Blanco Nº 1 y yo quiero que me cuente primero por qué quiso ser maestra. Eso es una vocación que tengo desde chica, mis tías eran maestras de preescolar y pues esto, era una admiración que sentía yo por mi tía y quise ser maestra. ¿Le gustaban mucho los niños a ustedes de siempre? Sí, me gustan mucho los niños y más que todos los más pequeñitos. ¿Y hace cuántos años es maestra usted? 24 años. ¡Wow! ¡24 años! De la promoción del 93 de la Escuela Normal Juan de Móstenes Arrochenena. ¡Imagínese! Ahora, ¿cómo es un día de una maestra cuando usted llega, cuando inicia el periodo escolar? Bueno, el periodo escolar inicia con mucho entusiasmo, mucho entusiasmo de nuestra parte de conocer cuáles son nuestros niños nuevos que tenemos para ese año escolar. ¡Excelente! Ellos llegan con mucho entusiasmo igualmente, con mucho temor algunos. ¿Se atiende a los de kinder? Kinder, de cinco años, son unos niños, unas personitas muy cariñosas. Que los llenan a uno de alegría el día a día para irlos a ver y ellos también nos esperan a nosotras las maestras con mucho entusiasmo. ¿Qué es lo más difícil de ser maestra? Lo más difícil es la falta de agradecimiento que tiene el padre de familia, en algunos casos, y de la sociedad. ¡Yos! Porque siempre el maestro es criticado, pero no ve en el trabajo que nosotros realizamos y la misma sociedad en sí no valora ese trabajo que nosotros hacemos con mucho amor, con mucho sacrificio, con muchas esperanzas de ver nuestro país, que son los niños que van a estar al frente de nuestro país en un futuro. ¡Qué bonito! Y ahora, lo más satisfactorio. Lo más satisfactorio es la sonrisa de esos niños, el recibimiento de esos niños todos los días cuando llegamos a la escuela, que nos abrazan maestras, que nos dan besitos, que vienen y nos cuentan los problemas de su casa, porque en su casa no tienen a quién contarle muchas veces. A veces mamá, papá, está todo el día lejos, a veces están en casa, pero es como si no estuvieran. ¡De verdad! Y no le prestan la atención a esos niños, entonces ellos llegan a nuestras aulas y es en busca de mucho cariño. Y ahí estamos nosotras las maestras que le brindamos eso que ellos necesitan. ¡Ay! Definitivamente me ha hecho como cosita de corazón. ¡Qué bonito, qué bonita labor, qué bonito trabajador, qué bonita trabajadora es usted! Y bueno, nada más terminemos deseándole un feliz día a los trabajadores, un mensaje que quiera dejar. Bueno, feliz día a todos los trabajadores de Panamá, que día a día forjan y echan para adelante este país, que sigan adelante y bendiciones para todos.